12.30 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión. Y señores, acaba de ocurrir hace breves minutos un hecho, un evento en la política y es que acaban de proclamar a Guillermo Moreno como candidato al Senado por el Distrito Nacional en alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Y lo he pensado, he pensado referirme al tema o no, y es como Samuel Sena que lo estoy haciendo, no en ninguna otra de mis calidades. Y yo creo que la sociedad dominicana tiene que hacer una reflexión sobre su clase política. La realidad es que mucho se habla de fomentar, de promover el relevo generacional desde la empresa, desde la misma sociedad civil y desde la política, que es lo que más abunda en los comentarios y en medios de comunicación generalmente porque los políticos son los que siempre están en la palestra pública. Y oye, me sorprende bastante que un partido, no como los tradicionales, se haya enquistado en mantener el mismo liderazgo toda la vida. Y les voy a poner un ejemplo, que aunque no comulgo en lo absoluto quizás con sus propuestas, como lo es Opción Democrática, veo que Opción Democrática ha abierto las puertas para jóvenes valiosos. Usted puede, vuelvo y digo, usted puede estar de acuerdo o no con la manera de pensar o con sus propuestas, pero tú tienes ahí un Samuel Bonilla, un José Horacio Rodríguez. Y Chardo, que es de la 3. No lo conozco, pero también está Antares, que es la candidata presidencial. La diputada. Virginia, Antares. Entonces, tú dices, mira, en consonancia con la coherencia que ellos tienen de promover nuevos ideales y de darle paso a otras generaciones, bueno, lo han hecho. Han sido totalmente coherentes. Dentro del mismo PRM, ya tú no ves los Tony Raful, los Fafatavera. Tú estás viendo ya a Gloria Reyes, tú estás viendo a José Ignacio Paliza, tú ves a Juan Garrigó y ya estás viendo nuevas imágenes. Pero todavía, señores, Guillermo Moreno sigue siendo el catcher, el pitcher, el primera, segunda y tercera base del partido Alianza País. Lo han vendido o lo quieren vender ahora porque la venta depende de la compra y quieren plantear que Guillermo Moreno es un baluarte de la seriedad. Ahora, eso no lo sabemos, no puedo dar testimonio de eso, pero lo que sí sabemos es que es parte de la vieja política. Y cuando me refiero a la vieja política, no quiero indilgarle lo que la gente se refiere de la vieja política, sino que él es parte de la generación que ya tiene que quedar atrás y que tiene que darle paso a otra. Entonces, se va a enfrentar y, lamentablemente, este es el destino que le toca al señor Guillermo Moreno porque en la vida hay que saber salir a tiempo. Se va a enfrentar a un joven, a Omar Fernández, carismático, a un joven preparado, con mucha capacidad y que está en su prime, está en su momento. Omar Fernández está en su momento, goza de popularidad, es una persona seria, es una persona, un joven con capacidad de sobra y que ha hecho un trabajo importante en la Cámara de Diputados. Y, señores, va a ganar la alcaldía del Distrito Nacional. La senaduría. Perdón, la senaduría del Distrito Nacional la va a ganar. Se la va a ganar porque le acaban de poner a un tiranosaurio... No, 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 un astralopithecus, una cosa de esas, porque el tiranosaurio Rex es como que tiene más fuerza, más brío. No, tiene un pterodáctilo vegetariano frente a una persona que está en su capacidad, en su mejor capacidad. Realmente, aunque muchos de nosotros, y me incluyo, no estamos de acuerdo con muchas de las formas de Faride o del comportamiento que tuvo. Faride le hubiese sacado muchos más votos. No es que le ganaba, iba a reñirse la senaduría del Distrito. Pero el PRM ha decidido perder la plaza al Senado, definitivamente. Y que el 70% de los votos lo decide los jóvenes. Y que los mismos PRMistas, jóvenes PRMistas, no se identifican con un tipo que nunca han visto. Porque la sociedad dominicana, señores, no ha visto a Guillermo Moreno ni en El Bravo, ni en El Nacional, ni en La 27 con Churchill. Ese señor está guardado en su casa y sale seis meses antes de campaña. Lamentablemente, no sé qué pasó en la dirección del Partido Revolucionario Moderno. No sé qué pasó. Dejaron ir la guagua, el tren, se le fue todo por delante. Y le pusieron, señores, a un pitcher de la Liga Mercedes jugando un juego de los Yankees con Boston, trayendo a uno de los mejores bateadores de todo el tiempo, Juan Caron, le va a dar un palo, que va a salir del estadio. Omar Fernández va a ser el senador más joven que ha tenido la República Dominicana, que yo sepa. Este es mi comentario. Adelante, Rob.